Un movimiento de 3.4 grados acompañó la tarde de los generaleños este domingo. El sismo fue registrado a las 4.03 de la tarde, según la Red Sismológica Nacional, localizado 10 kilómetros al norte de Rivas de Pérez Celedón. Según reportes de los vecinos, el sismo fue de mediana intensidad acompañado de un retumbo. La profundidad del sismo fue de 11 kilómetros y su origen fue por fallamiento en la corteza de la Placa Caribe. En nuestras redes sociales hubo varios reportes que confirmaron la mediana intensidad. Como María Mora, quebradas arriba, fuerte retumbo, aunque no se movió mucho. Jessica Araya, fue muy cerca, con razón, retumbo tan feo. Y también en San Rafael Norte se escuchó un retumbo. ¿De qué se trató ese retumbo? Que estos vecinos de Pérez Celedón describieron en el momento del sismo. SN Sur Noticias consultó a un experto sobre este fenómeno y así lo explicó. Los retumbos se escuchan para sismos cuando se está muy cerca de la fuente y el sismo es muy superficial. Y eso se reportó en muchas ocasiones durante la actividad, la crisis sísmica de 1983, luego del terremoto en la parte noroeste de Pérez Celedón, en la región de Rivas y el Cerro La Muerte. Y este sismo de ayer en la tarde ocurrió en el mismo lugar y bastante somero, en el orden de 5 kilómetros de profundidad. Y lo que sucede es que las ondas sísmicas, la onda P en particular, que es una onda compresiva, se viene propagando por el interior de la tierra y al tocar la superficie la tierra sigue propagándose por el aire como una onda sonora. ¿Qué tan frecuentes son estos movimientos acompañados por retumbos en esta zona? Pues una onda compresiva de dilatación y compresión se transfiere muy fácilmente a la atmósfera. Pero es un proceso que solo se detecta cuando se está muy cerca de la fuente. Es frecuente cuando se está cerca de la fuente, cuando hay poblaciones cerca de la fuente y la fuente del sismo es muy superficial. Entonces se escucha ese retumbo, que es una energía de muy alta frecuencia, por eso se puede escuchar. Y en cuanto a la ubicación, el especialista explicó. Es esta región más o menos prácticamente mitad de camino entre San Isidro y el Cerro de la Muerte. Y fue la región donde ocurrió la actividad sísmica, el terremoto del 83 y que además siguió activo desde entonces. Es una zona que no ha dejado de ser activa. O sea, ya llevamos más de 30 años de estar registrando actividad en esa región y se mantiene activa. Y eso es porque esta parte de la cordillera de Talamanca se encuentra bastante fracturada. Está muy cercana a un límite de placas. Es parte de la zona esta en donde se da el desplazamiento entre la placa de Panamá al sur de Costa Rica y la placa del Caribe en la parte norte de Costa Rica. Entonces hay mucha deformación y además las rocas están muy fracturadas. Entonces están constantemente liberando la herencia. Mantener la calma sigue siendo el mejor aliado en este tipo de situaciones.